La actriz mexicana Vechoia Rafao, conocida como la Queen de las telenovelas, defendió a Lucerito Mijares de las burlas de Eduardo Videgaray y su esposa Sofía Torres, ex-participante del reality show La Casa de los Famosos México. En un encuentro con varios reporteros de espectáculos, dijo, ¡qué horror! No deberían de criticarla, el talento lo trae, canta divino, tiene un ángel maravilloso. Es muy amiga de mi hijo, José Eduardo Derbez, y en un evento que tuvo él, estaba, platicamos tan a gusto, tan linda chica. Victoria Rufo, expareja sentimental del comediarte Eugenio Derbez, destacó que Lucerito Mijares es una niña que tiene mucha seguridad, lo que opinen o dejen de opinar la demás gente. Se nota, que le viene valiendo toneladas, se le resbala, y creo que eso es porque tiene a su familia, porque su mamá, su papá, su gente que está alrededor la apoyan y la quieren, tiene una seguridad bárbara, eso me encanta de ella. Asimismo, Victoria Rufo, esposa del político Omar Fayad, ex gobernador del estado de Hidalgo, México, mencionó que se deben reconocer las virtudes de una persona y no su apariencia. Todos podemos engordar, adelgazar, bueno y el pelo que tiene, ella tiene un pelazo, tiene un talento bárbaro y la felicito. Y precisamente con esa seguridad que la caracteriza, Lucerito Mijares respondió a los comentarios hechos por Sofía Torres y Eduardo Videgaray. En entrevista con varios medios de comunicación, dejó muy en claro no darle importancia y agradeció el apoyo de los fans que la han defendido. No me enteré de mucho, pero vi que gente comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo, cada uno, si quieren comentar algo malo o bueno, me da igual, afortunadamente, a mí no me afecta para nada, pero sí se meten con alguna amiga, mamá, familiares, pues creo que sí se puede quemar el bosque. Lo comentamos entre familia, pero como que nos dio igual, allá a ellos, yo no los conozco.